Maristas fieles para los que no nos conozcan, venimos de Málaga, hemos hecho un viaje largo pero era un sueño estar aquí hoy, así que estamos súper ilusionados. Maristas fieles para los que no nos conozcan. 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 ¡Gracias! 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 No es un sueño, yo me vuelvo a mí, que ya estás, un día más. Lo que importa, nos importa igual, no te dejo, no me dejas caer. Si no entiendes, no entiendes nada, una luz brillante para ti, para mí. 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 Para mí.